Yo soy como me ves, paloma en libertad Que le roba a la vida momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar soy feliz Como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Huyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñadora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad, no le temo al reloj Me siento realizada y feliz tal como soy Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Ouyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer que cuando ama Se entrega sin medida toda a toda No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñadora 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 Gracias por ver el video